un corto de saludo de buenas noches a los estudiantes que se encuentran en este momento de manera sincrónica vamos a dar los minutos por y damos inicio a la sesión del día 20 bienvenidos buenas noches profe el man sí señor buenas noches profe y muy buenas noches a todos ya damos inicio vamos unos minutos de conectividad ya damos inicio gracias 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 a la night gracias 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 Gracias. 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 aquí también como con mucha energía y entusiasmo de arrancar con ustedes la sesión del día de hoy entendiendo que cada uno de ustedes de pronto llega de su jornada laboral, llega de sus trabajos y demás todos pues estamos en esa misma labor, entonces la idea es llegar a ser muy coherente, muy específico y al grano del asunto con el fin de que se vuelva mucho más atractiva la situación entonces mientras que van colocando su nombre y su código en el chat vamos adelantando el tema de hoy entonces vamos a presentar aquí pantalla y la temática que tenemos para hoy es la empresa deportiva o la conceptualización de empresa y empresa deportiva y categorización de empresas deportivas entonces esa es la temática del día de hoy listos entendemos, este es un concepto que me pareció muy interesante para hablar de empresa en la cual pues la idea es desmenuzarla y a partir de ahí puedes ir entendiendo cada más a profundidad lo que es la empresa deportiva bueno, decimos que es una unidad económica no debemos salirnos del signo pesos, por favor cuando empecemos nuestros emprendimientos si bien es cierto los primeros ingresos se deben reinvertir y algún otro porcentaje pues se tendrá que ir en ahorro y en otro pues en gastos pero si recordemos que por favor todo emprendimiento pues va en pro también de mejorar nuestra calidad de vida si bien es cierto la idea es la idea es ofrecer un buen servicio ofrecer nuestros servicios profesionales pero pues obviamente siempre hacer nuestro balance nuestro análisis financiero con el pro de que pues no vienen pérdidas entonces si es importante que entendamos que es una unidad económica que a través de una organización que hagamos esa estructura organizacional en la cual pues ya tengo la tranquilidad de que pues lo tienen entendido el orden de los recursos que tengamos de talento humano y financieros combinado con distintos factores humanos justamente acabo de salir de una reunión en donde debatíamos sobre el potencializar los talentos humanos que podemos tener en nuestras organizaciones sin llegar a herir susceptibilidades pero también extrayendo lo mejor que tienen en pro también de ir al tanto el crecimiento del funcionario o el entrenador y que ese mismo crecimiento y la entrenación vayan por el crecimiento de la organización entonces muchas veces nosotros poseemos entrenadores bajo nuestro cargo que son muy talentosos pero que también tenemos que orientarle ese talento tenemos que orientarle esa manera de actuar que muchas veces no se quede en el decir no se quede en el pensar, en el sugerir sino que se ejecute, se haga entonces pues digamos que ese factor es muy importante combinar distintos factores humanos, materiales y financieros vuelvo y repito, pues tenemos que optimizar los recursos elementos deportivos mire que eso muchas veces pasa en algunas instituciones deportivas que he tenido la oportunidad de visitar elementos deportivos guardados guardados, embodegados, subutilizados pues que uno dice caramba, ¿por qué no los utilizan? ¿qué pasa? es material que está disponible para el uso pero muchas veces por X o Y motivo del entrenador o del funcionario pues no se utiliza entonces muchas veces uno debe optimizar lo que se tiene para justamente aprovecharlos en unas cantidades determinadas para la producción de bienes o servicios con el ánimo de alcanzar unos fines determinados entonces pues digamos que ese concepto me pareció muy interesante porque reúne lo que debemos tener presente para el funcionamiento de nuestra empresa, nuestro emprendimiento nuestro club deportivo, nuestra organización ¿vale? entonces aquí reafirmo los canales los canales que hay que los factores que hay que canalizar ¿sí? el factor humano por favor no pretendamos hacer todos nosotros mismos aprendamos a tener confianza en nuestro personal saber elegir el personal con el que vamos a trabajar y delegar funciones delegar equipo delegar si bien es cierto muchos de los primeros emprendimientos son fuertes el iniciar es fuerte muchas veces el iniciar hay que hacer todo hasta uno solo pero se debe pensar en conformar esos socios como lo pongo acá asociarnos con los que quieren emprender con nosotros sean administradores, directivos o trabajadores entonces de alguna manera pues buscar afinidad con el que también quiere buscar el objetivo de la organización y así mismo pues delegar y distribuir los esfuerzos el momento en que se distribuya los esfuerzos pues va a bajar la carga se va a hacer mucho mejor las tareas las funciones y se va a ver mucho más resultados factor material obviamente pues lo que hablábamos el servicio deportivo que ofrecemos si no es un servicio bueno es el producto que ustedes están comercializando deportivo pues también tener el ciclo de vida de ese producto de servicio si de pronto yo en una temporada en una temporada semestral o o del año pues utilicé una estrategia en particular en mis entrenamientos y vi que que sirvió pues bueno como le busco mejoras para para darle continuidad si en mi si en mi en mi temporada de entrenamiento semestral o anual vi que esa estrategia o esa metodología de enseñanza aprendizaje a mis deportistas no sirvió pues hombre entender que que tiene su ciclo de vida ese esa forma de entrenar esa forma de dar mi servicio y pues optar por otra el factor financiero como lo hablábamos los medios económicos para lograr llegar o alcanzar los objetivos propuestos en los en las empresas deportivas en las empresas deportivas se suele se suele se suele de pronto descuidar mucho esta parte financiera ya que nos encargamos netamente de los procesos o las metodologías del entrenamiento hacia nuestros hacia nuestros entrenandos si hacia nuestros deportistas y muchas veces pues dejamos ese tema financiero descuidado un poco en la cual en la cual pues no es muy benéfico porque es de vital importancia siempre manejar un balance cuánto me está entrando en pensiones cuánto me está entrando en en inscripciones cuánto me está entrando en venta de material de uniforme de indumentaria deportiva si y cuánto estoy gastando cuánto estoy gastando es importante determinar eso dejarlo claro tener un un canal claro financieramente si que dinero que esté entrando es dinero que se está de una vez depositando en una cuenta de ahorros una cuenta oficial de la de la de la institución deportiva y que no se vuelva pues dinero dinero de bolsillo no que muchas veces sucede al inicio de todo de todo club deportivo y que pues muchas veces eso es lo que desmotiva o es lo que genera pues esas esos desbalances financieros entonces es importante hacer ese ese esa organización financiera y pues bueno la organización como tal que son esas relaciones de autoridad coordinación y comunicación repito autoridad coordinación y comunicación que forma la actividad del grupo entre sí y con el exterior es decir pues tener esos canales de comunicación entre el personal de manera respetuosa ya lo hemos debatido en las sesiones anteriores que ese orden esté claro que ese organigrama esté funcional que en verdad que esté ahí en el organigrama pues sea la persona idónea para ejercer esa función que el que tiene el el liderazgo en verdad esté encabezando pues el comité es muy importante hacer ese esa 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 situación entonces importante y les pregunto algún aporte que tenga respecto al manejo de estos factores del factor humano del factor material del factor financiero de la organización me escuchan ahí me están escuchando yo creo que ahí digamos en en el factor humano es muy importante y se ha visto en en cuanto a las empresas deportivas por ejemplo clubes deportivos en el país digamos de fútbol o ligas sería muy importante que dentro de esa contratación de esos empleados de factor humano sean las personas profesionales y sean las personas idóneas que tengan conocimiento sobre sobre esa actividad económica entonces por eso vemos muchos errores en esos procesos de esas entidades tanto públicas como privadas porque las personas no no tienen el conocimiento y entonces eso de cierta forma no genera que los procesos se terminen adecuadamente efectivamente es una realidad es una realidad donde 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 muchas veces los algunos proyectos más más públicos que privados caen en en manos en manos poco idóneas para para ejecutar ciertos ciertos proyectos entonces muchas veces ha sucedido tuve la oportunidad como les expresé en mi presentación pues tenemos la oportunidad de dirigir un programa de creoporteo en esta institución pública y muchas veces sucede eso digamos que lastimosamente en esta contratación en algunas contrataciones tanto públicas como más que públicas que privadas lo vuelvo un poquito se deja esos proyectos al mejor postor hay unas evaluaciones técnicas y económicas pero muchas veces las evaluaciones económicas pasan sobre las evaluaciones técnicas ¿a qué me refiero con eso? muchas veces se le deja el proyecto al mejor postor al que cobra más más barato y no al que tiene más idoneidad ¿no? entonces justamente justamente eso que acarrea que cuando se vaya a hacer la ejecución de ese proyecto deportivo pues no se aplique como es o tenga unas vacíos o tenga unas fallas o puede que se ejecute y no se consiga el objetivo deseado ¿no? Sí, profe y en la gran mayoría de esos proyectos son muy buenos y están muy bien formulados y como usted lo dice especialmente en las entidades públicas como son factores de de lo que llamamos la palanca de que el amigo de que ayuda a financiar el té la campaña entonces y esos proyectos pues se terminan quedando a media o hay unos que ni los ejecutan y después lastimosamente porque serían de de un uso muy importante para para la comunidad que está direccionado esos proyectos Sí, efectivamente es es de alguna manera como lograr llegar a es como como esto de aquí nace una reflexión y es como nosotros desde la desde la desde la profesionalización de la cultura física y el deporte como no quedarnos solamente en la planeación vuelvo y repito y la programación de nuestros entrenamientos sino como también lograr escalar o lograr intervenir lograr incursionar en ese en ese poder de decisión de aquellas entidades ¿no? entonces digamos que es un reto a a invitar a como a como de alguna manera llegar a influir de en esos cargos y lograr empoderarnos de esos cargos ¿no? empoderarnos en el buen sentido de la palabra de ejecutar de ejecutar esos rubros que están destinados para la actividad física y el deporte de buena manera de buena manera efectivamente tenemos la clasificación de la empresa deportiva esta clasificación de la empresa deportiva la tenemos de acuerdo según su propiedad puede ser privada oficiales o economía mixta según el tamaño pequeña mediana o grande y de acuerdo con el número de propietarios individuales o en sociedades recuerdo que esa pregunta la hice al inicio del módulo pero les pregunto ¿alguno de ustedes tiene emprendimiento tiene ya club deportivo está a cargo de algún grupo? creo que eran como era uno o dos que me habían informado bueno creo que creo que no era uno o dos que habían que habían que habían invitado al al que habían informado sobre su emprendimiento sobre su club deportivo pero entonces de igual manera es de poderla ubicar en alguna de esta clasificación ¿no? aquí tenemos la clasificación de la empresa deportiva es una clasificación muy interesante en la cual se divide en tipo de empresa objetivo servicio prestado propiedad forma jurídica periodicidad de la actividad localización de los mercados y naturaleza de servicio pues es importante recordarlo para que pues tengamos claridad sobre este orden y tipología de nuestra empresa deportiva en Colombia entonces pues tenemos aquí en primera medida pues con el deporte nacional que obviamente es nuestro que ahorita es Mindeportes es el ente rector promoción es el ente rector que se encarga de la promoción del deporte a nivel nacional el servicio que presta pues es la organización la legislación la cofinanciación deportiva es una pública oficial pero si la actividad es una actividad continua su mercado que interactúa es el nacional internacional y de naturaleza de naturaleza de servicio multiservicio obviamente pues porque ellos están rigiendo a nivel Colombia todas las entidades tenemos los entes deportivos departamentales cierto que son los que promocionan el deporte pues obviamente a nivel departamental organiza legisla cofinanciación y competencia deportiva ellos ya también ya empiezan a hacer la competencia deportiva la propiedad es pública forma jurídica entidad oficial pero si la actividad continua localización localización de los mercados departamental nacional internacional y naturaleza de servicios multiservicio tenemos tipo de empresa entes deportivos los municipales promocional del deporte también igual organiza legisla hace con financiación competencia deportiva la propiedad es pública forma jurídica entidad oficial periodicidad de la actividad continua departamental nacional internacional su localización de mercado es multiservicio tenemos el comité olímpico colombiano que es el de la promoción del movimiento olímpico igualmente organiza legisla cofinancia también se encarga la competencia deportiva es una propiedad mixta es una entidad mixta porque es que ellos también proveen tanto recurso público y también están con algunos patrocinadores y están en la capacidad de proveer eventos es cíclica obviamente pues porque están bajo el ciclo olímpico localizaciones en los mercados nacional internacional y multiservicio aquí ya tenemos el tipo de empresa a nivel más local está más especializada de acuerdo al deporte en específico lo que está en cabeza la federación deportiva es la promoción de cada deporte en específico organiza legisla cofinancia la competencia deportiva de propiedad mixta obviamente porque la federación tanto recibe dineros públicos como tiene la capacidad de captar de manera privada forma jurídica entidad mixta periodosidad de la actividad cíclica continua localización del mercado nacional internacional naturaleza de servicio multiservicio tenemos las ligas deportivas promoción de cada deporte específico a nivel departamental organiza elegir la confinancia y la competencia deportiva entidad mixta cíclica continua departamental central naturaleza servicios multiservicio y tenemos los clubes deportivos su objetivo su objetivo la promoción de cada deporte específico a nivel municipal organiza organizamos legislamos en nuestro club lo financiamos y mantenemos la competencia deportiva es una propiedad ya privada forma jurídica privada cíclica continua su actividad y localización del mercado nacional internacional y la naturaleza de servicios multiservicio entonces de esta manera por medio de estos dos cuadros pues hacemos un repaso porque yo sé que ustedes lo deben tener claro pero igual como decimos son fundamentos que debemos recordar y tener siempre presentes claro vamos hasta el equipo me escuchan me oyen bien me escuchan me ven bien si profe vale listo gracias bueno para hoy quiero en este segundo momento de la clase hacer unos análisis de casos quiero quiero que veamos con ustedes más más allá de la teoría quiero que que visualicemos unos casos en particular y que logremos rescatar en ellos rescatar en ellos algunas características importantes que tuvieron estas iniciativas en propuesta de mejorar nuestro servicio deportivo entonces para que por favor tomemos análisis de lo rescatable de lo rescatable en este en este en estos análisis de casos les parece listo vamos a analizar este caso del TRX y por favor vamos a estar atentos porque vamos a hacer debate de lo rescatable en este en este de este caso entonces escuchan ahí no 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 señor prove listo 訂閱 lo todos alguna vez hemos llegado a escuchar sobre el sistema TVX el sistema de entrenamiento se realiza bajo suspensión y con nuestro propio peso corporal seguramente ya lo has visto en el gimnasio seguramente ya has realizado algunos ahí se escuchaba ¿ahí se escuchaba? ah listo, no me confirmaron ok, listo entonces vamos a escuchar ese caso por favor y tomamos apunte para debatirlo ahorita, ¿qué podemos rescatar de ese caso? Todos alguna vez hemos llegado a escuchar sobre el sistema TVX el sistema de entrenamiento que se realiza bajo suspensión y con nuestro propio peso corporal seguramente ya lo has visto en el gimnasio seguramente ya has realizado algunos ejercicios en el gimnasio o en tu casa pero realmente conocemos el origen de este sistema de entrenamiento tan conocido a nivel mundial así que el día de hoy decido hacer un video explicativo sobre esto vamos a ver su origen lo tenemos en el cuerpo élite de los SEAL es una crónima en inglés que nos quiere decir mar, aire y tierra pues la fuerza de operaciones especiales de la armada de los Estados Unidos y Randy Hetrick CEO de Fitness Anywhere Inc. años más tarde se formalizaría esta marca simplemente con el nombre de TRX fue aquel personaje que diseñó este entrenamiento a partir del cinturón de un paracaídas cosido a mano con herramientas de reparación de botes este sistema de entrenamiento fue diseñado especialmente para ahorrar espacio a la tripulación de los SEAL para ahorrar transporte ya que era muy versátil se podía transportar y enganchar ya fuese a un árbol ya fuese a una pared a una puerta a un techo a un armazón lo cual lo hizo muy versátil y muy útil para seguir haciendo entrenamientos a este grupo del ejército americano a medida del tiempo Randy Hetrick se dio cuenta de que este aparato que había diseñado de manera improvisada con sus compañeros del ejército podría dar un sistema realmente efectivo para la fuerza para la resistencia para la coordinación para la flexibilidad para la potencia y hasta para la estabilidad central es decir el core o nuestro abdomen como usualmente lo conocemos esta herramienta sucedió durante los años 90 de manera improvisada por Randy Hetrick pero solo a partir del 2005 se comenzó a comercializar formalmente por el creador y fue en este año en 2005 y existen algunas referencias en el 2004 que la comercialización de esta herramienta de entrenamiento del TRX fue un éxito rotundo a nivel mundial siendo ser utilizado por grandes equipos americanos de deportes como el baloncesto el fútbol americano y el hockey su éxito también es debido ya que fueron muchos los entrenadores y muchos los gimnasios que incorporaron este sistema de entrenamiento haciendo clases grupales y hasta involucrando actores y deportistas de élite los cuales se veían resultados de manera rápida y contundente además que es un sistema muy simple de usar en la cual hasta personas mayores y personas en rehabilitación se pueden beneficiar de esta herramienta como ya mencionamos solo necesitamos anclar esta maravillosa herramienta ya sea a una pared a un árbol a una puerta a un techo o un armazón lo cual es increíble porque nos genera portabilidad nos genera facilidad de uso en cualquier lugar y en cualquier momento y listo manada como podemos ver ¿me escuchan ahí? sí señor sí señor ¿qué podemos rescatar de este video? más allá del 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 producto ¿qué podemos rescatar de particular en este en este caso? que pues es una empresa creada a partir de la innovación de objetos reciclados y demás demás propuestas que pues no son tan particulares sí podemos podemos ver que podemos ver que que en algún momento eh eh tiene 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 un un particular nacimiento este 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 artículo ¿no? sí sí profe ahí mirando porque debemos tener en cuenta que el ejército o las fuerzas militares en diferentes países ellos manejan una actividad física bastante fuerte y exigente entonces ahí vemos como los norteamericanos que son mejor dicho son potencias en todo y en el tema de la actividad física y el deporte como un una iniciativa de las fuerzas militares más adelante con una innovación de un entrenador que que vio una visión más hacia adelante se convierte en una disciplina deportiva global y además de que es una disciplina las empresas que hacen productos deportivos pues venden esa cantidad de de productos que se utiliza en el TRX perfecto señor sí 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 Waxon justamente lo que tú lo que tú aportas justamente justamente nace de de una nace de una de una necesidad que se tuvo ¿no? ¿quién va a aportar Juan Camilo? ¿Jávez? Pues sí lo que usted dice hay que tener en cuenta que que es una modalidad que nace a partir de la necesidad de la comodidad de las fuerzas militares ¿no? Entonces pues en nuestro en nuestro campo pues nosotros trabajamos en torno a eso en torno a la necesidad de las personas todo se basa en pues en en alcanzar el logro de una manera efectiva porque pues si esto no es así no va a funcionar Sí, Juan Camilo efectivamente lo que dice Waxson y Juan Camilo lo que han aportado es es muy interesante como como a partir de esa necesidad de de aquellos militares que se encontraban pues en en su en su servicio o confinados en espacios reducidos pues veían la necesidad de de hacer su práctica física y este señor tiene una idea pero más allá de tener una idea la ejecuta la ejecuta porque de pronto digo yo cuántos de esos militares pues pudieron haber también tenido alguna idea pero pues no lo hicieron y lo ponemos aquí al contexto de nosotros cuántos de ustedes aquí que estamos reunidos en la sesión de hoy tienen una gran idea que de pronto pues lo único que le falta es ejecutarla ¿no? es lanzarla al ruedo James sí ¿vas a comportar algo? no buenas noches bueno dos cositas una se me acaba de contactar un compañero me está diciendo que se está tratando de conectar a la clase y no y no le aceptan la la solicitud no pero no tengo aquí pendientes venga reviso no pero no tengo aquí pendientes James la verdad bueno profe bueno y bueno era por ese por uno por ese lado y dos digamoslo para hacer una parte como al al caso digamoslo que también como es muy importante que nosotros como entrenadores como profesionales nosotros siempre vamos a atender a crear empresa ¿sí? y como por medio de un implemento deportivo que de pronto años atrás no se utilizó o no se tuvo en cuenta ni siquiera en el ámbito del mercadeo y como un entrenador de las fuerzas militares pues lo adoptó y lo hizo tendencia ¿no? digamoslo que nosotros también tenemos como esa iniciativa de crear empresa por medio de cualquier implemento deportivo que de pronto no se esté usando perfecto James eso es cierto mire la 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 recursividad como como cultores físicos como profesionales en este campo el deporte es muy grande nosotros somos expertos en generar ideas de ejercicios generar ideas de entrenamientos generar ideas de sesiones yo sé que cada uno de ustedes innova en sus sesiones de entrenamiento yo sé que cada uno de ustedes se esfuerza porque su deportista esté haciendo un buen entrenamiento hombre y de tantas ideas que ustedes de pronto han soltado ahí tantos métodos ¿por qué pronto no descubrir de pronto de alguno de esos métodos ideas pues sea el 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 que lo identifique el que le dé su su protagonismo el que le dé su marca cierto entonces pues de alguna manera es invitar a creer en lo que hacemos a darle valor a lo que hacemos valorar lo que hacemos darle la altura que se merece a la a la cultura física al deporte al ejercicio físico darle la la importancia que de verdad merita creérnosla no la debemos creer muchachos y y a partir de ahí de creerla confiar en eso confiar en ustedes mismos confiar en otros mismos de que en algún de que una de de las ideas que tengamos pueda ser un éxito para nuestra vida profesional como para comercializar quien más bueno profe y complementando lo que nos hablaban los compañeros de de suplir las necesidades alguna vez en una clase vimos como el entrenamiento del crossfit es como por decirlo así una copia de entrenamientos de de los estados unidos de como la gente necesitaba entrenar en espacios como pues como la selva o en otros y cogean digamos llantas de camión bancos cadenas entonces todo esto es parte de la innovación y buscar el recurso pues de como de cómo entrenar y bajo bajo qué situaciones perfecto si señor como como buscar la adaptación adaptarnos a nuestro medio a nuestro entorno ese poder de adaptación que que el cual nosotros somos expertos si señor efectivamente de ahí debe erradicar nuestro todas las ideas que de alguna manera pues tenemos planteadas otra 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 particularidad que vi dentro del caso y es que en el momento en que el hombre ya empezó a comercializarlo habló de figuras públicas de figuras de que tenían protagonismo si lo escucharon el hombre el hombre en medio de su mercadeo se unió o más que se unió buscó personas famosas personas que tuvieran bastante acogida a nivel cantidad a nivel cantidad de público y pues ahí lo explicaba como actores famosos entrenaban el TRX eso tenía eso tenía un doble sentido ¿no? Claro porque al ver uno a una persona famosa digamos un presidente un expresidente un actor reconocido eso genera más confianza y credibilidad en el producto claro buena propaganda profe claro sí señor efectivamente como usted lo está comentando deja la reflexión no solamente porque sea el caso TRX lo estemos hablando sino simplemente les hago la reflexión bueno en medio de sus de sus procesos laborales deportivos en su medio en medio de su de su quehacer profesional pensar de pronto en en buscar alguien que llame masas no será una buena pregunta de pronto en medio de su ejercer profesional no sería interesante ustedes buscar alguien que mueva personas en su sector en su ciudad en donde se encuentren es una estrategia ¿no? simplemente se las dejo en el ruedo pues profe yo creo que por eso es como la estrategia de todas las empresas deportivas ¿no? que utilizan o que se suelen sí como acoger a los deportistas famosos para para poder vender sus productos para poder venderlos y que muy bien James y que no lo veamos y que no lo veamos solamente en esas grandes marcas ¿por qué no lo podemos aplicar nosotros desde nuestro servicio deportivo? profe pero es que yo no puedo pero es que yo para llegar a contactarme con un actor no pues ahorita en el sector donde uno se mueve hay personas que manejan bastantes bases de datos que no necesariamente pues puede ser alcaldías locales puede ser figuras públicas que iban en su sector hay muchas figuras que pronto viven cerca donde ustedes de pronto laboren llamémoslo bueno hay tantas estrategias buscar la manera de buscar esos influenciadores de masas porque eso el efecto embudo ¿no? el momento en que ustedes abarquen gran porcentaje de grupo de personas pues va a haber un porcentaje que acceda a su servicio entonces ¿por qué no pensarlo y de pronto estar muy cerca de personas que muevan masas ¿no? pues profesor también opino que esa es como la labor del ser entrenador digamoslo que ser docente ¿sí? ser sociable pues digámoslo en su mayoría el 100% ¿no? porque de ello radica como el buen accionar tanto de nosotros como profesionales y lo que estamos haciendo y pues dentro de ello pues radica en socializar con las demás personas que si no tengo un contacto de tal cosa pues tratar como de buscarlo abrir esas redes de mercadeo ¿no James? entonces ser el contacto hacer el mayor posible contactos y abrir nuestras redes de comunicación ahorita estas redes sociales son una herramienta si vuelvo y resalto este tema las redes si es un arma que bien manejada es una herramienta que bien manejada pues nos va a colaborar mucho este tema las redes sociales mueve muchas personas y al saberla manejar al saber inscribirse a grupos especializados saber aliarse con influenciadores positivos bueno ahí va a mover masas y van a saber de su servicio profe si yo quisiera hacer una pregunta pues ya que su merced es como un ejemplo para nosotros si señor la parte cuando usted inició su proyecto de club digamos tuvo que tener un un presupuesto estándar cierto brian mira ese 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 emprendimiento el club hace más de 14 años empezó con una con una con una particular situación nosotros somos unos hermanos que lideramos ese club deportivo hace 14 años nosotros empezamos en un salón comunal en esa época que fue la primera enseñanza digamos que todo muchos de los emprendimientos deportivos nacen por esas personas que son que son que son vocacionales hacia 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 la sociedad y y muchas de esas personas las pueden contar positivamente en esas juntas de acción comunal no todas son positivas una vez pueden contar unas que no son muy tanto pero pues de ahí se tuvo la oportunidad de tener ese contacto ahí fue el primer movimiento el club que se movió en esa junta de acción comunal debido al buen trabajo que se hizo allí uno de nuestros alumnos me recuerdo mucho la abuelita ellos se trastearon se trasladaron del lugar y yo sorpresa que gracias al trabajo que se hizo ahí esta abuelita pues nos nos sugerió nos llamó profes porque no porque no logran venir porque no logran llegar al sector donde estamos a donde nos trasladamos y pues pues para que nuestro chico siga el proceso sí y de esa manera se inició a partir de allí pues se logró se logró hacer otro foco de entrenamiento otro foco de proceso deportivo con los chicos y y pues también la plataforma fue justamente el salón comunal porque porque es que es inevitable entender que los presidentes de estas juntas de acción comunal o los salones comunales pues son un foco donde reúnen muchas personas estos señores pues afortunadamente si uno lo sabe manejar y si uno lo sabe focalizar pues estas personas colaboran colaboran otros no pero vuelvo y digo otros sí a partir de ahí esos primeros ingresos esos primeros ingresos que teníamos Brian de la de la de los de las primeras pensiones pues digamos que eso se empezó a focalizar en empezar a adquirir nuestro indumentaria nuestros materiales deportivos y y y gracias a Dios pues eso siempre se fue realmente digamos que ese fue uno de los éxitos que tuvimos una de las primeras buenas decisiones que tuvimos en nuestro club fue esa que el dinero que iba entrando lo íbamos invirtiendo dinero que iba entrando íbamos comprando más implementos dinero que iba entrando íbamos mejorando nuestro servicio deportivo íbamos comprando nuestro ya nuestra peana nuestros implementos de golpe nuestros pavos nuestras paletas nuestros pavos de velocidad de potencia los petos bueno fuimos adquiridos o sea fuimos mejorando la calidad del servicio no nos quedamos estancados esa es una de las experiencias que les puedo yo dejar y es de pronto no quedarnos en el en el estado de confort bueno ya estoy aquí ya recibo 20 30 40 inscritos manejo tanto ingreso y ya no digamos que una de las lecciones es no quedarnos en el estado de confort sino más bien no conformarnos con lo que tenemos sino pues a querer abarcar más a partir de allí pues fue que se logró ya tener un lugar más personal ya se tuvo un espacio más propio más un local más apropiado lo adaptamos y se hizo otra reinversión es decir digamos que uno secretos ha sido que eso eso que tú me comentas financieramente Brian siempre lo fuimos fue reinvirtiendo siempre lo fuimos fue reinvirtiendo claro profe claro y es que o sea de mi punto de vista siempre tiene que ser así porque es que así uno surge sí pero o sea a lo que voy yo es digamos ese punto de partida sí o sea digamos yo yo te en el trabajo que te envié yo te te envié pues la propuesta que tengo sí entonces me parece muy importante lo que lo que se refleja a la hora de juntas de acción comunal sí ¿por qué? porque es que a veces uno no tiene acceso a eso entonces eso me parece muy bien porque porque eso o sea le ayuda mucho porque uno está en el rol ahí de digamos de alguna localidad alguna alcaldía y le ayudan mucho sí señor es una realidad Brian porque resulta que es inevitable que todos los espacios verdes espacios verdes o espacios libres estén estén siempre pues bajo la influencia de ciertas de ciertas la misma comunidad es decir el espacio verde o el espacio libre o estas zonas comunes están bajo la bajo la bajo la autoridad de la de la comunidad y nosotros como profesionales en cultura física y deporte pues les hacemos un servicio profesional a la misma sociedad y justamente pues ahí está la afinidad estos señores de las juntas de acciones comunales o los administradores de conjuntos llámese administradores de conjuntos presidentes de junta de acción comunal pues son personas que compartimos esa misma afinidad ¿cuál es? la de generar un servicio a la comunidad al compartir la misma afinidad pues son personas que colaboran son personas que permiten generar esas primeras iniciativas de actividad física deportiva la invitación sí claro es lograr detectar hacer una selección de qué personas puede uno acceder y a partir de ahí emprender pero vuelvo y digo no quedarnos ahí porque pues eso tiene sus pros pero también tiene sus contras ¿cuáles son sus contras? que pues son personas que no van a estar toda la vida ahí son personas que también están supeditadas a un consejo están supeditadas a una junta están supeditadas a una sociedad que el día de mañana se levanten de mal y entonces ya no quieren las cosas entonces ya no nos van a aprobar entonces digamos que si bien es cierto es un buen apalancamiento pero que debe ser un apalancamiento temporal debe ser un apalancamiento con un límite con un límite de tiempo en la cual usted en el momento que usted vea que ya puede dar un paso más allá logre hacerlo que usted ya pueda independiente de común y corriente independiente exacto que usted ya no tenga que depender de ellos y más bien estar ya pagando que pueda tener ya la oportunidad de pagar su propio espacio de pagar su zona de su escenario deportivo más especializado que tenga la oportunidad de ir cada vez buscando más esa mejora de esa manera pues es una de las estrategias que han funcionado y pues de a partir de allí se ha logrado sea un funcionador ya cuando ya cuando usted tenga ya cuando usted tenga y logre generar ese espacio propio para su desarrollo deportivo el club ya tiene que enfocarse ya más en la generación de eventos deportivos internos ¿sí? porque ya va a recurrir y ya va a necesitar de mayor de mayor efectivo de mayor dinero de ingreso entonces otro apalancamiento es el generar ustedes su propio evento interno deportivo que eso le genere es decir hacer un movimiento hacer un movimiento competitivo interno para que empezar a partir de allí empiece a hacer una generación de ingresos entonces me explico si bien es cierto nosotros como club afiliado con reconocimiento del instituto de afiliado participamos en unos eventos deportivos a nivel distrital y nacional en la cual van a a puntuar algunos de nuestros deportistas en la competencia pero nosotros internamente también hacemos unos eventos internos en la cual van a ayudar de manera técnica deportiva a nuestro deportista a que crezca en su técnica en su experiencia deportiva y paralelo a eso vamos a hacer que haya un ingreso de más para nuestra entidad deportiva entonces pues de esa manera también es un buen apalancamiento ahora ya profe muchísimas gracias bueno no sé si me podría ayudar digamos en el aspecto que toca del aval del liga como es si claro digamos que ese es otro ese es otro es otro apalancamiento Brian y para todos obviamente aquí lo estamos Brian está siendo muy sincero en aportar su su inquietud y pues yo se las se las transmito muy transparentemente otro otro otra cosa muy importante es que ustedes formalicen formalicen y cuando me refiero formalizar es legalizar su funcionar profesional es decir que no se queden simplemente en la en la práctica sino administrativamente ustedes puedan primero lo primero que ustedes tienen que sacar es el reconocimiento deportivo del instituto de deportes donde ustedes conozcan donde ustedes vivan perdón donde ustedes habiten si es aquí en Bogotá que habitan en el IDRD si habitan en algún municipio pues en el en el instituto de deportes que rija el deporte a nivel municipal ¿por qué? porque usted tiene que formalizar su actividad y como empresa deportiva lo que nos formaliza nuestro servicio deportivo es estar reconocidos bajo una entidad que lo regula ¿cuál es? el instituto de deportes entonces usted hay unos hay unos hay unos documentos aprovechando la oportunidad entonces se los voy a se los voy a a compartir el día compartir se los voy a a explicar el día el día ¿hoy qué es? ¿el lunes? el miércoles bueno para el miércoles vamos a hacer aprovechando la necesidad del grupo de entender este tipo de procesos si desean para el miércoles hacemos esa socialización ¿les parece? sí profe me parece muy importante o sea lo digo por mi parte porque o no sé los compañeros también quieren algunos que quieren también emprender entonces no sé si les serviría pero pues a mí también me serviría mucho sí claro 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 eso es una información que nos sobra va añadido al tema y de nada nada sobra que se explique y se exponga todo este tema de cómo ustedes lograr sacar su reconocimiento deportivo del emprendimiento que tengan y después de que ustedes saquen su reconocimiento deportivo el siguiente paso es ustedes tomar la decisión si se afilian a la liga al afiliarse a la liga es tomar la decisión si se quieren meter por el lado competitivo entonces pues digamos que ya afiliarse en la liga también les da un estatus importante en donde pues obviamente ellos tendrán sus exigencias cada liga maneja unas exigencias diferentes pero pues digamos que sí una de las primeras es tener ese reconocimiento líder profe yo tengo ahí como una intervención que hacer sí señor digamos lo que pues bueno yo por todo ese tema de lo que Sumer está hablando pues digamos lo que me he tratado de empapar un poquitico para el para el aval deportivo ok lo que pasa es que no sé si estoy bien o mal lo que pasa es que al momento de formalizar una escuela o un club deportivo el IDRD te pide una cierta cantidad de estudiantes inscritos o de deportistas inscritos cuando tú no cumples con ese requisito pues sencillamente no te lo avalan o sea no te van a avalar el club o la escuela sí hay un formato que se llama que se llama es un formato en donde en donde en donde si bien es cierto está entre deportistas o socios o socios participantes más que socios lo que lo que lo que lo que el IDRD verifica es que justamente se tenga una iniciativa social o se tenga una iniciativa en grupo para que se genere esa práctica deportiva entonces ahí entre la documentación está lo que es la formalización de su comité el comité ejecutivo está la formalización del supervisor del ente disciplinario y pide un formato de los que estarían dispuestos a hacer la práctica deportiva cierto en ese club deportivo entonces si es un formato donde necesariamente o puede ser deportistas o puede ser parte de la misma conformación del club si me hago entender si entonces digamos lo que con ese imaginario con esa estructura digamos lo que muchas personas o lo que muchos hacen es primero como conformar un grupo ya establecido de deportistas y después y después ahí sí buscar ese reconocimiento de parte del líder porque pues muchas veces digamos lo que es muy complicado a veces conseguir los usuarios entonces primero se fortalece el grupo de trabajo y después yo creo que se formaliza el aval deportivo sí yo quería complementar ahí es difícil como mantener ese o promover ese material humano con relación a los jugadores y los entrenadores porque para sacar el aval deportivo es necesario tener un cuerpo técnico establecido un organigrama y pues también tener una empresa pues entre comillas ya establecida con pues como el trabajo que nos puso el profe algo así de lo contrario siempre es un poco difícil sacar el reconocimiento sí justamente justamente vamos a a exponer unos estatutos les voy a a socializar el día miércoles los estatutos hay unos estatutos que se manejan y a partir de allí se empieza a generar unas actas se empieza a generar unas actas de la conformación de ese club del club deportivo de la iniciativa que usted tenga entonces de alguna manera ahí se van a poder visualizar cómo es un cómo cómo se puede seguir esos protocolos de la conformación de la de una de un club deportivo sí y a partir de allí pues empezar también a conformarlo vuelvo y repito es es la conformación de un club deportivo lo que lo que vamos a exponer porque si hay varias figuras ¿no? hay varias figuras porque también existe el club promotor o también existe lo que es la conformación ya de 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 club profesional sí pero digamos lo que para esa conformación pues como usted la acaba de mencionar hay varias como ramas no sé decirlo así decirlo así o varios por donde uno se pueda ir que obviamente tiene un requisito diferente ¿sí? cuando es club deportivo ya te piden unas especificaciones más exactas a lo que de pronto una escuela de formación e iniciación deportiva o entre otros sí señor es muy diferente un club a una escuela sin embargo hay unos que son clubes y escuelas los promotores sí justamente 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 ese grupo de personas que pronto exigen los estatutos es justamente los 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 primeros constituyentes del club deportivo entonces por ejemplo Julián tiene la iniciativa no Julián no es bueno se me escapó quien es el que tenía la iniciativa no creo que es bueno no sé se me escapó el nombre no te puedes postular tú solo es la es la es la explicación se quiere dar a entender se necesita hacer una conformación de un comité ejecutivo se necesita la conformación de un grupo de personas y ese grupo de personas es que justamente son los que van a conformar esos primeros puestos dignatarios en dentro del club deportivo que tú vas a pedir la vale entonces justamente no solamente es yo solo voy y y busco mi 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 reconocimiento deportivo frente a líderes sino que necesito el grupo de personas que vayan conmigo para justamente conformar ese comité ejecutivo para justamente conformar esa comisión disciplinaria para justamente formar esos primeros constituyentes y ahí sí pues voy y pido mi mi reconocimiento deportivo vale pero entonces si quieren el día miércoles para pues para no salirnos del tema entre el miércoles y el lunes les hago la les enseño la los los documentos de aquí de mi club para que tengamos una idea ¿listo? listo ¿listo? listos ¿alguien iba a compartir Juan Camilo? ok bueno pues entonces fue que se le activó el micrófono bueno listo vamos a analizar este siguiente caso caso crossfit vamos a analizar este caso crossfit ¿les parece? si provee listo la facturación la facturación del ecosistema de crossfit está estimada en unos 4 mil millones de dólares ¿cómo puede una empresa del fitness que no tiene apenas gimnasios crear un imperio de estas características? todo empieza con la historia de Greg Glassman un chico de 18 años que en 1974 se apuntó a su gimnasio local enseguida se dio cuenta que los ejercicios clásicos para alcanzar una buena forma física no eran tan óptimos como él se había imaginado intentó amoldarse a estos estándares de la época pero poco a poco fue desarrollando sus propias rutinas de ejercicios durante los 70 usó estas mismas rutinas para entrenar a otros que también huían de los métodos convencionales durante este periodo también se percató que los gimnasios operan con modelos de negocio que no le acababan de convencer un gimnasio tradicional se basa principalmente en vender membresías a sus clientes estas suscripciones son el motor financiero del negocio pero ¿te has planteado alguna vez qué pasaría si todos los miembros decidieran ir cada semana a entrenar? si eso ocurriese no cabría nadie en la sala de entrenamiento y el sistema entero se vendría abajo este modelo de negocio no tiene nada de malo solo que a ojos de Greg era como si compraras una nevera en tu tienda de electrodomésticos local y nunca te la llevaras a casa también observó que la mayoría de gente que iba al gimnasio no sabía lo que estaba haciendo y muchos se aislaban bajo sus cascos de música y ejercicios repetitivos por último Greg se percató que todos los gurús que proponen métodos o rutinas para estar en forma no son capaces ni siquiera definir qué es estar en forma y sin saber cuál es el objetivo final ni poder medir el progreso no veía razonable presentarle a la gente una nueva forma de ejercitar por lo tanto lo primero que debía hacer era definir qué era el fitness hasta la fecha las definiciones de fitness eran muy vagas y dispares nadie se ponía de acuerdo a Greg no le convencía ninguna y optó por definir la suya propia dividió su definición de fitness en tres bloques el primer bloque engloba las 10 habilidades físicas generales reconocidas estas son la resistencia cardiovascular y respiratoria la estamina la fuerza la flexibilidad la potencia la velocidad la coordinación la agilidad el equilibrio y la precisión la competencia de un individuo en cada una de estas 10 habilidades determina su fitness el segundo bloque hace referencia a que el fitness define un buen rendimiento en todas y cada una de las tareas concebibles ¿cómo se podía medir el rendimiento de un individuo en cada tarea? el método que ideó para solucionar esto era muy sencillo imaginémonos una tómbola de ejercicios en la que en un día cualquiera puede salir cualquier tipo de combinación lógicamente un atleta que quiera estar preparado para desempeñar bien sus capacidades en cualquier tarea debe estar a la altura para cada una de ellas por lo tanto deberá entrenar los ejercicios en los que suela ir peor para estar siempre a la altura de todos el último bloque del fitness tiene que ver con la manera en la que los humanos conseguimos energía para desempeñar una acción existen tres vías metabólicas que proveen energía a toda acción humana a estos motores metabólicos se los conoce como vía fosfagénica vía glitolítica y vía oxidativa la primera la vía fosfagénica rige las actividades de mayor potencia aquellas que duran menos de 10 segundos la segunda vía la glitolítica domina las actividades de potencia moderada aquellas que duran varios minutos la tercera vía la oxidativa domina las actividades de baja potencia aquellas que duran más que varios minutos el fitness o la actitud física integral requiere de competencia y de entrenamiento en cada una de estas tres vías o motores al equilibrar los efectos de las tres vías y medir su potencia es donde conseguimos una definición clara de una persona que está en forma armado con esta definición Greg abrió el primer establecimiento crossfit en 1995 donde divulgaría su metodología y forma de entrenar ¿y en qué consiste exactamente esta forma de entrenamiento? el crossfit es un programa de fuerza y acondicionamiento que consiste principalmente en una combinación de ejercicio aeróbico calistenia y levantamiento de pesas olímpico crossfit describe su programa de fuerza y acondicionamiento como movimientos funcionales constantemente variados ejecutados a alta intensidad en dominios de tiempo amplio y modales con el objetivo declarado de mejorar la condición física su primer establecimiento o box como lo llaman ellos está ubicado en Santa Cruz California y el éxito fue tal que al poco tiempo decidieron expandirse en vez de dedicarse a abrir nuevos establecimientos uno a uno decidieron usar un sistema de afiliación este sistema consistía en licenciar el nombre comercial y la metodología utilizada para ejercitar a cambio de un fee anual de 3.000 dólares a esto se le añade también un coste de entrada de 1.000 dólares para realizar el seminario de iniciación y recibir un certificado de instructor a finales de 2005 13 gimnasios afiliados se habían incorporado a la familia cifra que creció exponencialmente ya que a día de hoy más de 13.000 afiliados ya son parte del movimiento crossfit se estima que más de 4 millones de personas practican crossfit a día de hoy personas que han adoptado un estilo de vida saludable y sano ¿qué hace a estas personas que quieran seguir asistiendo a gimnasios crossfit? ¿no podrían ir a cualquier otro que hiciera algo similar? aquí es donde aparece en escena el concepto de movimiento crossfit no ha diseñado unos ejercicios enlatados que puedas comprar en internet o en tu gimnasio local es más en su página web regalan rutinas de ejercicios a diario crossfit ha creado un movimiento alrededor del concepto de estar en forma millones de personas alrededor del mundo se han enamorado de la idea y lo que representa y esa es la mayor protección que un negocio puede tener hacia sus competidores al principio del caso hemos dicho que el ecosistema de crossfit se estima en unos 4.000 millones esta cifra hace referencia a la facturación de todos los afiliados a la marca se aproxima que crossfit como tal de esta cifra se embolsa una facturación de 100 millones al año la mayoría de estos ingresos salen de los fees de los boxes y los certificados aun así en 2010 se asociaron con rebook con la que ganaron suficientemente fuerza para convencer a ESPN para retransmitir sus juegos anuales estos no son una gran fuente de ingresos para la marca pero si a nivel de reconocimiento y publicidad a día de hoy el movimiento y los adeptos a este nuevo deporte sigue creciendo y con él todos los activos de la empresa en las palabras de Greg el éxito que han conseguido en los negocios se debe haber presentado oportunidades únicas y atractivas a otras personas personas que acaban convirtiéndose en clientes satisfechos haciendo crecer el negocio contigo bueno analicemos ese caso ¿qué tal les pareció? profe pues lo que hizo ahí este personaje fue que identificó la problemática ahí en el gimnasio y luego creó implementó o promovió un servicio con relación a la necesidad que él estaba viendo con relación para desatisfacer al cliente por medio pues de este servicio que es demasiado complejo e innovador ok si más bien la innovación hizo parte de la necesidad perfecto si efectivamente el hombre detectó algo como cliente uno como cliente en la empresa que sea en el servicio que sea uno detecta algo uno como cliente el cliente es el que siempre es el evaluador del servicio entonces el hombre como cliente detectó algo detectó algo en ese servicio de gimnasio y el hombre se dedicó a indagar cómo podía hacer una mejora a ese tipo de servicio y viene descubriendo este mundo ¿no? ¿qué más? Profe digamos que ahí para aportar también pues él vio una problemática y creó un servicio versátil que fue ese programa con diferentes movimientos funcionales para mejorar la condición física de las personas y pues también eso digamos después de esa segunda parte que ya la persona que quería crear una empresa de CrossFit pues él brindaba las capacitaciones a 3 mil dólares y también al último mostraba la importancia de pues de esas alianzas estratégicas que hizo con Reebok si efectivamente el hombre generó una marca ¿no? el tipo a raíz de esa necesidad de servicio lo que hizo fue generar una marca y lo que hizo fue vender esa marca ¿no? generar ese tipo como un tipo de franquicia también se observa ese movimiento que genera alrededor del servicio ¿no? es decir el hombre el hombre genera como un mundo genera una una genera una burbuja alrededor del CrossFit entonces monta su evento anual como lo explicaba ahí que no es un evento que genere mucho ingreso pero que le da imagen que le da marca ¿no? yo creo que lo que hablaba ahí pues una parte que hablaba que muchas veces los profesionales no o las personas que estaban a cargo de gimnasios no sabían definir la parte de lo que era salud o de lo que era deporte es muy importante ¿no? yo creo que eso va dentro de nuestro saber de la disciplina o sea si nosotros no tenemos como esa definición concreta de lo que nosotros estamos tratando de promulgar vender prestar servicio pues muy jodido ¿no? tocaste tocaste un tema neurálgico pusiste el dedo en la llaga y justamente es eso que nosotros debemos caracterizarnos por ser profesionales con la argumentación académico técnica necesaria para justamente saber qué es lo que hacemos para dónde lo vamos a llevar y caracterizar y enaltecer nuestra profesión el hombre también fue y detectó ese vacío en el 95 imagínese detectó ese vacío que aparte de que en el gimnasio veía que el servicio era monótono o el servicio era pues lo explica él ahí como que no tenía como un objetivo claro pues le atañó le sumó que los profesionales que estaban a cargo como que como que académicamente técnicamente no le no le proveían la información suficiente o necesaria para dónde iba o qué objetivo iba o qué objetivo iba a alcanzar para ir al gimnasio entonces eso es una reflexión tremenda una reflexión tremenda del señor como entonces se pone vaya usted a saber si el señor en su momento fue profesional o no vaya usted a saber si el hombre era capacitado o no si de pronto el hombre era un usuario más de ir a un gimnasio yo creo que ni académica ni profesionalmente el hombre ejercía pero si la necesidad pero pero si la necesidad del servicio hizo que el hombre entonces se pusiera a indagar se pusiera a capacitarse imagino para poder empezar a sacar esas definiciones si Julián dime pues creo que eso es lo que hemos venido ya discutiendo hace poco de tiempo de las personas que son impídicas o personas que a medida de tiempo pues han aprendido a realizar ejercicios pero pues la teoría no la otorgan o no la tienen entonces es algo que en nuestra disciplina o nuestras vidas nos afecta mucho incluso pues por las redes sociales también personas que montan videos de rutinas y pues no son profesionales como como inició el profe exacto Julián es una realidad a la cual no nos debemos dejar arrastrar es una realidad a la cual no nos debemos dejar sacar de nuestro de nuestros cabales como yo digo es una realidad que no nos debemos dejar sacar el mal genio sino por el contrario diferenciarnos aprovechar esa falencia que tiene el campo del ejercicio físico y el deporte de la cual muchos creen saber pero que en el momento en que a partir de nuestra argumentación rica en técnica rica en academia rica en teoría se vea la luz en el momento en que ustedes estén ejerciéndose haciendo su ejercicio profesional tomar esa debilidad del sector y volverla en fortaleza ¿sí? hacer la diferencia al común mire lo que hizo este señor este señor al ver que no tenía como como una explicación una argumentación clara de sus preparadores pues el hombre se puso fue a indagar y a descubrir que no nos suceda eso que el usuario no vaya más allá del del profesional de los profesionales que somos pues que como profesionales que somos junto a la teoría junto a la académica argumentar argumentar es por eso que yo en algunas asignaturas pongo a mis a mis estudiantes a argumentar en algunos videos hombre tenemos que aprender a argumentar técnicamente no solamente es ir a dirigir el ejercicio sino estipular profesionalmente qué es lo que hacemos y para dónde vamos y el por qué y que no nos venga a reemplazar así como lo dice la reflexión una persona pronto que no tiene la capacidad teórica de pronto tendrá la experiencia empírica pero que no que no lo que no que no nos llegue a sobrepasar porque pues debemos tener las cualidades académicas para hacerlo entonces es una buena reflexión si totalmente de acuerdo además que pues la persona que ha estudiado pues por obvias razones es mucho más competente que aquella persona que es empírica no totalmente es una realidad obviamente obviamente pues no haciendo segregación tampoco no haciendo discriminación totalmente es haciendo mucho respeto porque pues de todas maneras uno no puede entrar a a ir en contra de muchas situaciones de nuestra sociedad pero que sí quede como reflexión que quede como reflexión que hagamos ese diferencial que no pretendamos cambiar el mundo solos con el solo hecho de que cambiemos nuestro entorno estamos haciendo bastante aquí somos 20 reunidos que cada uno de nosotros 20 los que tengamos contacto pues sepan que sabemos que tenemos el conocimiento tenemos la teoría tenemos la academia y tenemos la experiencia de promulgar la práctica de la cultura física y del deporte si nos comprometemos desde ya desde el momento que ustedes empezaron su carrera y la invitación que las hago desde aquí desde este módulo la hacemos pues vamos a empezar a generar un movimiento que en algún momento se tendrá que ver pero que por lo menos impactará de manera personal a ustedes mismos y de manera profesional vemos el último caso les parece les parece otro caso vemos el último que si si señor profe listo no podía faltar este caso este caso es es interesante es icónico ¿no? movimiento ya que tiene sus buenos años ¿no? si lo hemos escuchado ¿no? si si señor muy bueno escuchémoslo es un corte este es cortico leisi leisi la Hola, soy Beto Pérez, creador de Zumba. Quiero darte la bienvenida a mi familia de instructores donde cambiamos la vida de millones de personas todos los días. Primero quiero compartir contigo nuestra historia, desde el comienzo hasta hoy. Hace algunos años empecé este programa con el sueño de hacer bailar al mundo. Yo crecí en Cali, Colombia, y desde que tengo memoria siempre he tenido una pasión loca por el baile y el ejercicio. Así que cuando tenía 15 años, mi mamá se fue a otro país por trabajo y yo me quedé viviendo solo en Colombia. Así fue como aprendí a cuidarme y mantenerme. Fui entrenador y coreógrafo y enseñaba clases de aeróbicos. Una vez olvidé la música para mi clase. Por suerte, tenía conmigo unos cassettes de salsa y merengue en mi mochila. Así que los puse en el sistema de sonido y ese fue el día en el que enseñé por primera vez una clase de Zumba. Después de eso, vendí todo lo que tenía y decidí mudarme a Miami. No hablaba nada de inglés, no tenía dinero, al punto que hasta pasé dos noches durmiendo en un parque. Pero dentro de mí sabía que lo iba a lograr. Finalmente, me dieron la oportunidad de audicionar y así fue como empecé a dar mis clases de baile. Al poco tiempo, estaban todas llenas de gente que querían bailar conmigo. Luego, en el 2001, una de mis alumnas me dice, Beto, ¿sabes qué? Quiero que conozcas a mi hijo, Alberto Perman. Y fue con él y junto con Alberto Aguillón que juntamos y creamos Zumba. La pasión por el proyecto de Zumba siguió creciendo, creciendo muchísimo, yendo más allá de mis clases. Se transformó en DVDs, videojuegos y mucho, pero mucho más. Yo sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un ejército, a personas que compartieran estas ganas de llevar Zumba al siguiente nivel. Esas personas son los instructores. De una clase en Cali, la revolución de Zumba ha movido a millones de corazones alrededor del mundo. Ahora te toca a ti. Este es tu momento de liderar un cambio y crear la diferencia en la vida de tus estudiantes. Aquí en Zumba, estamos realmente agradecidos de tenerte en nuestra familia. Suerte y nos vemos muy pronto. Bueno, análisis de este caso. ¿Percepciones, emociones? Bueno, yo creo que lo principal de este caso, vemos el recurso que utilizó él cuando olvidó la música que siempre llevaba. Y tuvo la iniciativa de colocar como el nombre resalta y merengue y utilizo como esos recursos. Y eso sí, ya es para no dejar como caer la clase, por decirlo así. Y lo importante que fue para él, tener bases multidisciplinarias, porque como bien lo explicó, él decía que se enfocaba mucho al deporte y también al baile y a la actividad física. Sí, señor, sale a flote. Darle funcionalidad a las cosas a pesar de alguna adversidad y la versatilidad de poder manejar o maniobrar muchas o varias temáticas, disciplinas. Si bien es cierto, nos debemos especializar para un buen éxito, pero la versatilidad que en ese momento él manejó, ¿qué más? Profe, bueno, digamos lo que, como yo meto ahí un poquitico la cultura de cada país, como por medio de una cultura como la de Colombia, tan rica, así en todos sus departamentos, expresiones culturales y demás. Puede llegar a cambiar vidas, ¿no? O sea, sabemos de aquí a mañana, no sé, alguien sorprenda con otro tipo de actividad. No lo sabemos. ¿Quién de ustedes, por ejemplo? ¿Cómo la cultura aporta al deporte, no? Es muy cierto, James. De pronto muchas veces no nos damos cuenta del poder de adaptación o la versatilidad, como lo dicen ustedes, que tenemos y la podamos explotar en algunos otros tipos de culturas. Bueno, casos de estos es importante y cómo este señor, con esa cultura que comentaba, James, que le heredó aquí de nuestro país, la explotó allá en ese Miami y que pues le dio resultado. Y detrás de eso también el hombre, algo que también a rescatar y en todo este tema del emprendimiento y en este tema de la administración, que es inherente a la generación de empresa, es que vale la pena rescatar, que no fue fácil, ¿no? Al hombre no le tocó fácil. No, profe, él fue una persona persistente. Primero dijo, bueno, empecemos en Colombia, pero más de que lo esté realizando en Colombia, yo quiero globalizar más el producto que quiero hacer. Entonces fue una persona disciplinada, fue una persona persistente. Y lo de Beto, profe, yo veía un video anteriormente sobre él, que él dijo, bueno, en un sitio estratégico donde yo lo puedo masificar es en los Estados Unidos, especialmente en la cultura latina, porque como decían los compañeros anteriormente, el ritmo, su adaptabilidad es muy diferente a los norteamericanos, que son nativos. Entonces él, en el video que yo veía, decía que él primero dijo, bueno, vamos a empezar con los latinos, donde hay mayor ritmo y se me puede hacer mucho más fácil, y después lo masificamos por los Estados Unidos y por todas las partes del planeta. O sea que primitivamente, el hombre lo que hizo primitivamente fue una segmentación del mercado, ¿no? El hombre, sí, estamos hablando de una, literalmente segmentó el mercado, habló de un nicho de mercado, detectó un nicho de mercado y lo que hizo fue darle unas características a donde él podía impactar con esa idea que él tenía. Y lo que comenta Waxson, y vuelvo y rescato, que no fue fácil, no fue fácil, el hombre expresa, y hay muchos documentales del hombre en donde no se dio por vencido, no se dio por vencido, muchachos. Esa es una de las mejores y mayores enseñanzas de este caso. No se den por vencido, muchachos, por favor, no se den por vencidos. Cualquier emprendimiento, idea, labor que ustedes tengan, trabájenla, estructúenla, intenten aquí, intenten allá, pero no pretendamos que de la noche a la mañana, pues nos vayan a salir los proyectos. Olvidémonos de eso. Nada nace grande. Nada nace grande. Este señor habla de que llegó a dormir en las parques, allá de las parques, sin comer. Y el tipo iba detrás de su sueño. Y se le cumplió. Entonces, de alguna manera, como a veces es jugárnoslas todo por el todo, ¿no? Es una decisión fuerte, pero en algunos momentos, como algunos momentos, la energía del universo es perfecta. Y siempre también pongo, haciendo respeto por las creencias religiosas que cada uno de ustedes tengan, pero hay un ser supremo. Y es importante también manejar ese nivel energético para que las cosas sucedan. Este tema de la administración va muy enfocado, y repito, a las ideas de negocio que puedan tener. Pero eso no solamente es el hacer, sino el ser y el creer. Y así como deben creer, ustedes deben creer en esa energía superior que debe colaborar y ayudar a que ustedes salgan adelante con sus proyectos. Entonces, no nos debemos desentender de eso. Porque créame que todos estos personajes tuvieron que tener fe. Y la fe es justamente la creencia de que las cosas van a suceder. Y para eso hay que tener mucha energía. Y la energía hay que conservarla y hay que saberla canalizar. ¿Alguien más equipo que quiera aportar de ese caso? Sí, profe, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Uno tiene que siempre tener en la mente algo en lo que creer, así no sea Dios, o algo. Siempre tiene que uno tener esa fe espiritual como para que le sirva a uno de impulso, como esa energía promotora. Sí. ¿Alguien más equipo que quiera aportar de ese momento? Sí, señor. Es cierto. Hay que alimentar la espiritualidad. Así como alimentamos el cuerpo con nuestras fuentes energéticas, así como alimentamos nuestra mente con el nivel académico, debemos alimentar nuestro ser y esa espiritualidad que debe recargarnos de energía. Entonces, eso es importante, muchachos. Es importante y de corazón se los comparto. Bueno. Como se dice, profe, coloquialmente, la fe mueve montaña. Perfecto. Sí, señores, así es. ¿El profe solo hizo un intento? No, Brian, eso ha sido, eso fue, como te comento, son 14 años que llevamos en esta aventura del club. Vuelvo y digo, paralelo a esta aventura del club, pues he ejercido mis cargos profesionales y mis cargos académicos. Pero pues siempre ese emprendimiento, esa gana, ese querer ver ese sueño realidad, es que es una sensación que yo creo que comparto con ustedes, el querer liderar un grupo deportivo. Sí, eso llena, eso llena, ver sus propios muchachos, ver sus propios deportistas crecer de manera deportiva, es muy bonito. Sí, es por eso que más que hablar de intentos, es hablar de cantidad de tiempo. Son 14 años que han tocado fuertes, en las que han sido buenas, en las que han sido regulares, en las que algunas otras veces han sido malas, pero no hemos desistido. No hemos desistido, y no desistiré. Y no desistiré. Eso es lo importante. No desistiré. Entonces, si bien es cierto, ahorita, como mucho club deportivo o mucha empresa deportiva, pues este tema del COVID y de la pandemia ha rezagado mucho, ha rezagado mucho lo que teníamos. Llegamos a tener más de 80, 90 clubes, 80 o 90 deportistas de iniciación, formación, competencia. Hablando de deporte individual, ¿no? Porque quiero hacer también la analogía, diciendo, porque muchos de ustedes se mueven en deporte de conjunto, pues un solo equipo que tengan ya son 12. Pero, ¿qué pasa? Yo manejo un deporte individual. En un deporte individual, tener 70, 80 practicantes, pues es un valor importante, es un número importante. Entonces, no se ha desistido, no se ha desistido. Se ha logrado bastante, y doy gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho académico, profesional, que llegamos a ser uno de los, somos de los mejores, de los clubes, pues, representativo a nivel Bogotá, y a nivel de zona centro, pues, Colombia, pero, pues, digamos, con el pro de continuar, de no desistir, y de no desfallecer. Es la invitación que les hago, muchachos, la invitación, vuelvo y digo, eso paralelo a no dejar de aprovechar las oportunidades laborales, obviamente, no dejar de ejercer la docencia, me gusta la docencia, la he ejercido a nivel administrativo, como se los he contado en mi presentación personal académica, pues, he ejercido, a una entidad, pues, buenos lugares, pero, pues, paralelo a eso siempre ha sido, siempre ha existido esa pasión del emprendimiento. Entonces, pues, esa es la invitación. No, 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 porque usted sabe que el emprendimiento y, digamos, el negocio como tal es donde usted más genera. Más genera, y más genera tanto a nivel financiero, genera a nivel económico, y, curiosamente, te genera más conocimiento académico, teórico académico de la profesión. Siempre he dicho, siempre he dicho que el club deportivo o el emprendimiento que usted tenga en servicios deportivos, quítemos el nombre club, el emprendimiento de servicios deportivos que usted quiera hacer, y te exige, te exige estar en un nivel de capacitación fuerte para usted afrontarlo. Y eso usted lo mueve, eso usted lo pone a evolucionar, lo pone a indagar, lo pone a curiosear, lo pone a leer, lo pone a ensayar, a prueba y error, lo pone a moverse. Listo equipo, entonces, el día de hoy era esta temática que quería compartirles, emociones, sensaciones. Promo, muchas gracias, de verdad que muy enriquecedor. Con gusto, Brian y muchachos. Siempre con los mejores. Muy buenos aportes. Muy interesante, muy interesante, muchísimas gracias. Listo, William, listo, David, William, si son todos, todos, a mí me tranquiliza el dar mi mejor esfuerzo en todo este tema, de la docencia de la academia, que ustedes se vayan con el mejor conocimiento y compartirlo. Entonces, pues, muchachos, hacerle. Hay muchas cosas por hacer. Motivémonos. Esa es una profesión preciosa, hermosa, linda, en la cual debemos creérnosla. Entonces, vamos con todo el equipo. ¿Listos? Sí, profesor, yo lo bendiga. Listo, entonces, igualmente a todos, un saludo especial a ustedes, a sus familiares, a ustedes, su salud, que se encuentren todos muy bien. Y nos vemos el miércoles. Listo, profe, muchas gracias, igualmente. Listo, señor, buena noche para todos, para el profe. Igualmente. Muchas gracias, profe, y para lo suyo también. Hasta luego. Hasta luego, profe, buenas noches, gracias. Listo. Perfecto, sí, señor. A ustedes, éxitos, buena percepción. ¿Quién me decía aquí, una pregunta? ¿Wax, me vas a preguntar algo? No, profe. Ah, ok, ok, perdón, me escuché mal. Creo que hay una pregunta en el chat. Buenas noches. Sí, Rosman, sí, señor. Profe, lo que pasa es que a mí el internet me estaba fallando, entonces me sacaba cada rato. No sé si su merced tomó asistencia desde el principio. Nombre y código ahí en el chat, ¿ya lo pusiste? Sí, sí, sí lo puse, pero pues lo voy a rectificar otra vez. ¿Listo, profe? Oh, por favor, listo, listo, sí, señor. Hágale. Entonces, profe, disculpe, ¿el recibo de pago cuándo se genera? No tengo conocimiento de ese tema financiero-administrativo. Ya sería que se dirigieran con el profe Diego, que es el coordinador del seminario, ¿vale? Listo, entonces, éxitos. Una preguntita, qué pena. Sí, Luis, claro. Lo que pasa es que se estaba viendo el correo y me parecía que no se había podido hacer la entrega del trabajo pasado, profe, yo ya la había hecho, obviamente, en la fecha que el profesor dijo. Quería solo confirmar si sí la había llegado o no le llegó el correo, profe. Permítame, ya confirmamos. Vale, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Listo, Orosma. Así será, Dios mediante, nos vemos el miércoles. Bendiciones a todos. Vale. Listo, permíteme, ya lo voy a verificar a Luis aquí, a ver. Permíteme un momento que se me va a descargar aquí el computador, voy a cargarlo y ya me siento. Tranquilo, profe, gracias. 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 Bueno, me dice Luis Eduardo Ballesteros. Sí, señor, pues, Luis, efectivamente aquí en su nota no le apareció su trabajo. Sí, profe, es que hasta ahorita se estaba revisando, me aparece el correo y después como un mensaje del mismo correo que dice que no se ha encontrado como la dirección del correo del profesor. Pues, efectivamente, Luis, aquí le tengo su nota en uno porque no le tengo, no me llegó el trabajo suyo. No, sí, señor, pues, el correo es gavermudesmrowning.co, ¿cierto? Pues, si quiere, hagamos una cosa, si usted ahí tiene la pantalla, compárteme pantalla, yo verifico y depende de esa verificación, pues, lo tomamos decisión. Listo, listo, profe, entonces, permíteme, comparto. Ahí ya ves la pantalla, ¿sí, profe? Sí, pero pues no veo, sí, ah, bueno, estoy viendo, pues, obviamente su pantalla. Sí, ya, ya, entonces me voy a mirar, digamos, me aparecen varios, por ejemplo, eh... ¿Cuándo fue la que hace cuándo? ¿Cuándo la envió? Venga, déjeme ver. Acá dice el 19 de febrero. Sí, 19 de febrero de 2021, las seis y cuarto. Sí, efectivamente usted lo envió el 19 de febrero. Sino que acá está el que le mencionaba que decía que no se ha encontrado la dirección. Venga, a ver, déjeme ver otra vez arriba. Luis, gavermudesmrowning... No, lo que pasa es que fue que escribió mal el correo, Luis. ¿Cómo es, profe? Es que yo lo... Es que mi apellido sí es Bermudes, efectivamente, pero resulta que en el momento en que me generaron mi correo, lo generaron mal le colocaron Bermundes Bermundes, le colocaron una N bueno, entonces vamos a hacer una cosa Luis, verifica, ya con ese antecedente que usted me, con la prueba que usted me da de que si hizo intento de enviar el trabajo pues le creemos la intención de haberlo enviado el 19 de febrero, entonces por favor me lo va a enviar ahorita, me lo envía y yo se lo califico, entonces por esta vez, pero por favor sí tener cuidado para la próxima vale, vale, profe, sí, pues es que si no lo tenía, pues como el profe tenía el apellido Bermundes, entonces no sabía que entonces me dice que es Berm que es el mismo tal cual, pero entre la U y la D me colocaron una N Bermundes quedó sí sí, ya me parece vale, profe, muchísimas gracias listo chao profe, que tenga buen día bueno, listo Luis Eduardo, así quedamos gracias profe, que esté bien bueno, 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 bueno Gracias. 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 Gracias.